Hola, ¿cuál es tu nombre? Sole Sole, primera vez en Mundo Dínamo Sí Por favor, pasa a tomar posición para saltar Primero, ojo Por allá Derecho, izquierdo por fuera Flecta las rodillas Saca el cuerpo hacia adelante Y vamos a saltar Uno, dos, tres Flecta las rodillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!